No me importa lo que diga todo el mundo, lo disfruto siendo así de vagabundo. Él es Nesosorio, un cantante de música norteña y popular de Itagua, Antioquia, que busca transmitir sentimientos de amor, despecho y arrepentimiento por medio de su música. Su nuevo sencillo se llama Soy Así. Un tema que habla de la personalidad, de un hombre, de pensamiento libre, que con dinero quiere conseguir y conservar placeres. Amante de la rumba, el trago y las mujeres. Pueden seguirme en sus redes sociales como Nesosorio y en Instagram como nesg-osorio para que disfruten de su talento. Si nunca te ha faltado nada y me disfrutas en la cama, deja de joder la vida. Soy así. Soy así.